El 7 de noviembre del 2012 han acontecido pues fuertes sismos y entre ellos varios terremotos en el planeta. Podemos ver el terremoto que aconteció este mediodía en Guatemala de 7.3 con varias víctimas, al menos 50 fallecidos y 100 desaparecidos. Ya no aparece en este mapa porque estamos hablando que ya son las 10 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué ha pasado durante el día de hoy en temblores? Aquí estamos viendo las réplicas en Guatemala. La última fue esta tarde de 5.1, también tenemos varios sismos de 3.8 en República Dominicana, dos en las Islas Vírgenes, lo cual no es de alarmarse. En Sudamérica, bueno, tenemos ahí un pequeño enjambre de temblores, 4.9 en Chile, 4.1 en Argentina, 4.3 otra vez en Chile hace 5 horas, 4.6 en Chile. No estamos hablando del mismo temblor, si vemos la diferencia es 4.3 hace 5 horas, 4.6 hace 6 horas, 3.4 hace 8 horas. En California, bueno, este enjambre ya también es bastante común verlo, no deja de ser peligroso, estamos hablando de temblores de 1 a 3 grados en toda California. Y bueno, este sí es de llamar la atención, en Canadá acaba de ocurrir hace 2 horas, como en esta noche, 5.8 grados en Canadá, de hecho, el sismológico de Estados Unidos lo detectó como 6.3 y sus réplicas. En Alaska, bueno, tenemos otro enjambre de temblores, entre 1 y 3 grados. Tenemos en Asia, arriba de Australia, 6 grados, este sí es bastante fuerte. Tenemos abajo de África, 1 de 5.1 y bueno, en la parte de Europa y Asia, cerca de Italia, 2.3, 3.4 en Grecia. Entonces, bueno, tenemos un día bastante activo en sismos. Aquí tenemos catalogado cómo han estado los sismos con su profundidad y su magnitud, 5.1 en el sur del Océano Índico, 4.8 en Chiapas, esta es una réplica. Tenemos Guatemala, 4.8, Vancouver, 6.3, el este de Nueva Guinea, 5.7, réplicas en Guatemala, 5.1. Bueno, entonces, vemos un día muy activo en sismos y bueno, ya sabemos, ya hemos escuchado a los especuladores que mencionan que faltan menos de 50 días para el 21 de diciembre del 2012.